compañeros buenos días verán de lo que le estaba comentando del de los sensores un sensor de temperatura tiene en el blog sí que es este y el otro sensor tiene sobre el termostato que es de este otro este negrito ya vamos a medirle el voltaje del primer sensor el del que va en el en el blog miramos que tenemos a 0.007 que es masa y en el otro pin que es 5 voltios ahora vamos a medir el otro sensor que va sobre el termostato miramos ahí el voltaje de un pin que tiene que tiene más o menos un punto y medio dos voltios y vamos al otro que tiene voltaje de sistema así que es 12 voltios mi pregunta es cuál de los dos le hace activar al ventilador si es que es el sensor de temperatura que va el blog o este otro y cuál es el que vas a activar al electroventilador perfecto pues miren ahí estamos con la pregunta y es interesante si yo recuerdo que justamente cuando recibí la pregunta una inquietud la idea era poder dar una mano poder ayudar y yo recuerdo que en el año 2011 yo di el curso cuando trabajaba con instructor de general motor de chérol específicamente y el curso del chérol del chérol de spark gt y que básicamente tiene la misma motorización del chérol y y ahí recordar un poco el tema y justamente el asunto de lo que nos indica aquí gonzalo el tema del sensor número uno el sensor número dos del termostato entonces aquí yo pude recordar un poco que este este vehículo en particular tiene una condición o una configuración un poco atípica si quiere decir esto normalmente ustedes en cualquier vehículo de la actualidad encuentran un sensor de temperatura y es el sensor de temperatura del que comanda básicamente todo si el tema de la activación de los electroventiladores a través de la computadora con la gestión electrónica por medio de comunicación de red en el auto se comunica con el tablero de instrumentos marca la temperatura y todo está centralizado a través de un solo componente si en algunos vehículos un poco más antiguos era era común encontrar dos sensores de temperatura si un sensor de temperatura funcionaba para lo que es la gestión electrónica de motor y el otro sensor de temperatura específicamente estaba vinculado con el tablero de instrumentos para poder tener o marcar en este caso la temperatura si inclusive en algunos vehículos venía un sensor de temperatura con tres terminales entonces un terminal era tierra como el otro terminal era la señal a la computadora para lo que es temperatura de motor y la otra el otro terminal era para el tablero de instrumentos que es algo parecido a lo que les acabé de comentar hace un momento si sin embargo en este vehículo en particular que hay una configuración un poco atípica y se mantienen algunos vehículos el chevrolet esa configuración en la cual hay dos sensores de temperatura si entonces uno como como gonzalo se podría preguntar bueno y cuál de los dos sensores comanda los electroventiladores que es el problema en este caso que tenía el auto que no encendía y por qué razón se encuentran dos sensores de temperatura entendiendo de que la configuración de estos vehículos modernos si porque es un vehículo 2019 no es o no depende de que un sensor va a ser exclusivamente para el tablero y el otro sensor va a ser exclusivamente para el motor como los vehículos antiguos sí entonces yo recordaba un poco y justamente estaba revisando un poco la información de los cursos que compartí en ese momento y revisando mis mis archivos aquí me encontré con esta con este archivo de lo que es la parte de motorización de la parte electrónica del motor de ese vehículo en particular que mantiene la misma motorización entre el spar y el bit que es básicamente el mismo motor y aquí una de las cosas que sobresalen este vehículo por un tema de emisiones propiamente dicho es que el termostato del vehículo es como tener dos termostatos en uno quiere decir que es un termostato que funciona de la manera convencional sí que básicamente en función de la de la temperatura el material tiende a dilatarse y básicamente el termostato tiende a abrirse como funciona un termostato común y corriente ok pero la característica particular se podría decir es que adicional a ese termostato convencional viene integrado un termostato que funciona de manera eléctrica si es un termostato con control electrónico sí y lo que indicaba de gonzalo en ese conector que estaba sobre la toma de refrigeración del termostato era básicamente el conector para la señal de activación o en este caso de de cambio de estado de ese calefactor porque a la final esto es un calefactor lo que sucede es que aquí estamos mandando el voltaje de batería y ese voltaje de batería lo que hace es que se cambie la temperatura del termostato y con eso tener un control mucho más preciso en el termostato entonces funciona de manera convencional pero también tiene ese calefactor en el termostato que hace básicamente que el termostato pueda abrirse o cerrarse en función de un control electrónico mucho más preciso para qué sirve eso para el tema de emisiones si ustedes recuerdan no 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 no